hoy es domingo 2 de mayo salí con diana aquí a montar bicicleta que estamos en el Bronx otra vez llegamos de otro color, de piel y pasamos de un calor intenso a frío, está fresco pero está frío para como estaba ya en Santo Domingo, un calorazo mira estás alineando, ay dios doña diana me ha dejado aquí ahora con su bicicleta y se fue para allá al columbia fuimos a una cita en el oculista, en el oftalmólogo creo que es que se dice la cita la están poniendo súper lejos en todos los consultorios para que la gente no se acumule no se junta mucha gente en los consultorios pero como queda se llena luego pasamos por el supermercado para comprar algunas cosas que nos hacían falta en la casa está no 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 estamos en el park esperando vamos a meterle con la de diana por ahí esperando uno de materiales que le tienen Vete, inténtalo otra vez Ella quiere subir Por el tobogán A ver si no se rebala Pero yo ya subí Ahí Y eso te queda chiquito, Diana ¿Por qué estoy ya? Mira el otro Va a tratar en el otro ahora Que rebala Subiste Ya mami llegó Con una fundota Hasta comida le dieron Eso Diana lo dejó ahí en la escuela Del 2020 En el que cerraron la escuela ¿Y dónde está lo de arte que le dieron? Le iban a dar algo de arte Pero eso era lo que te iba a buscar ¿El qué? Lo de arte Que la profesora estaba diciendo Sí Pues eso que vinimos a buscar Unos materiales de arte Pero eso Lo que ella tenía ahí Que no Era algo de arte Eso es otra cosa Eso lo mandó a buscar Mis estrellas Cuando ella estaba en la escuela Lo de arte lo estaba diciendo Mis mejillas Ah, yo no sé Yo no sé entonces Usted comiste el pan, niña Salimos ya en el show A caminar La llevo así Porque aquí no hay nadie Solo Diana y yo Y venimos del mismo lugar Así que Vamos a caminar Y vamos a aprovechar Que este domingo Es el día de la madre Vamos a aprovechar Y comprar hojas de construcción Para hacer una carta Mami Siempre lo hacemos Y lo vamos a lograr otra vez Vamos a estar limpiando la calle Vamos, vamos, vamos Yo creo que debimos cruzar ahí Pero ya Cruzamos allá Pues Mami no vino Porque hoy el polen Está súper alto El polen es una pajita Que botan las flores Cuando salen Cuando las Los árboles están floreciendo Botan unas pajitas blancas Y a mami y a Rachel Le hacen mucho daño esto Le da alergia Y fue como que justo Que ella no viniera Para que no viera que Vamos a comprar Eso Miren ahí Eso que ustedes ven ahí Bota una pajita blanca Que casi ni se ve Se le entra por los ojos Por la nariz A la gente Y le da alergia Gracias a Dios A Diana y a mí No nos da Miren el parque De donde Diana no sale El único parque Por aquí El otro está medio lejito Si para allá Pero no te toca hoy Ella todavía está en clase Ella tiene un break Como de una hora Y aprovechamos Y salimos Porque uno pasa demasiado tiempo Trancado El parque Está muy fuerte Cuál Diana quiere que coja Una de estas ¿Tú lo vas a soplar? Tú ¿Tú? Tú ¿Azóplalo? No Dale duro Se te pusieron en los cabellos Ya Mira mami siempre ha querido Un bambú de eso Y vamos a ver si lo compramos A ver si nos va a lo fuerte Diana Vamos a cruzar los dedos Solo andábamos con 10 dólares Y nos dio el dinero Este video va a salir Yo no sé Para cuándo Será para junio Porque yo estoy publicando Lo de República Dominicana Y Es como 3 veces a la semana Y son muchos videos Entonces Yo no sé para cuándo Vayan a ver esto El día de la madre Ya habrá pasado Volvimos a salir Y Diana compró algo ahora Ay el atardecer Diana compró un globo ¿Qué dice? O sea no para acá Para que salga I love you mom Aprovechamos que salimos Y ella compró esto Y compró una cosa Y que Ay casi me caigo Que ella nunca se ve en blanco Fue con su cuarto Así que yo Y se lo dije Pero no Ella quería comprar otra planta Pero como que ya no era necesario Era de mentira Pero ya como que Ya El parque está muy verde Y muy verde Y muy Ya está oscurito Así que ¿Qué hice? ¿Qué hice? Realmente he tomado la rutina De salir a caminar Todos los días Porque es muy importante Despejar la mente Fuimos al supermercado Hacer la compra Ahora sí La compra completa Porque otros días Vamos y compramos Cosas que necesitamos Pero una vez al mes O dos veces Dos veces al mes Vamos y hacemos La compra completa Miren todos los negocios Miren No me olvido grabarlo Pero Hacía el día de la madre Aquí Hoy es el día de las madres Lleno Lleno de cosas Miren entramos Siempre que pasamos por aquí Se nos antojaban Esas paredes Y ahora entramos A ver Mira la de Diana Es de fresa con coco Y la de mami también Y la de mía es de sandía Dicen el sabor de Michoacán Ah pero tienen guineo Esa La mía es de sandía Y es una tienda mexicana Y tiene muchas cosas mexicanas Y cocina mexicana Miren yo quiero venir a probar La gordita A dos pesos Porque ella dijo seis A dos veinticin ¿Cuánto hizo? Dos setenta y seis Tan buena La mía está muy congelada Está buena la suya La de ustedes tiene leche La mía no Pero son naturales Porque no se siente En nada artificial No se siente Salimos, patinamos, ahora Diana se ha puesto de acuerdo con una amiguita en el parque para ir a jugar, pero ellas dijeron que nos vemos mañana, pero no dijeron hola, o sea que a cualquier hora ellas se pueden juntar, explíqueme, que junte eso, por allá vamos, a ver si se le encuentran, bueno pues entramos al supermercado, porque la amiguita ella no nos va a ir, compramos azúcar y ya, y habían como muchos niños en ese parque, aquí va Diana, aquí ya, porque la amiguita no pasa, ya se nos volvió una costumbre venir al parque, a Diana se le anotó un helado, lo pagó con su cuarto, de Maynisha, miren el tremendo acar de surf que tenemos por allá, what? espérate, se ve aquí, what? que bello siéntate perfecto siéntate siéntate eso de grito ¿Qué tal?